Amigos de Cancún Channel, en este momento van a comenzar los conteos de votos para los diputados federales. Repito, va a comenzar el conteo de votos para los diputados federales. Estamos al lado del lomo de la región 91. Gracias. 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 Morena. Gracias. 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 Dice. Gracias. pan una vez ya hace si así esta ya la no del blanco del papel blanco no no ahí está es antes ya es listo ¡Gracias! ¡Capato! ¡Fuerza, �aco! Lorena 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 Treci Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 En este momento ya nos van a dar los resultados de las votaciones para diputados federales. Gracias. 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 Gracias.